La mano de gas ¿Todo pronto? ¿Sabe como el mar que cayó un puente? ¿Sabe como el mar que cayó un puente? ¿Sabe lo que hace más? ¿Todo pronto? Si es la puerta más donde la mano se va a hacer el panza Si ¿El que escucha a más lechero? Si La jugó a buscarle un puente panza La jugó a buscarle un puente panza ¡Viene arriba! ¡Un panzazo! ¡Qué gola! ¡Va a sobrevivir!